Espera, eh, un saludo, para, para, miradme a mí, que es que si no os dais guantazo de al lado. Vale, venga, ahí. Vale. Paramos un momento. O sea, os digo una actividad como por ejemplo esta. Y entonces de pronto digo, el color de un tapón. Y digo, blanco. Y entonces lo que tenéis que hacer es, uno coge el tapón, y el que de los dos ha cogido el tapón tiene derecho a coger la pelota. y entonces le tira a la bola, el que coge la pelota tiene derecho a tirar la bola entonces ya que hemos hecho eso, si yo se la tiro y él la coge, punto para él si no haciendo, no hay punto, o sea, si yo tiro y no le doy, no hay punto y si le doy, punto para el que ha aceptado, ¿de acuerdo? lo que sí es que si digo algún tipo de actividad, hacerla, por ejemplo ahora podéis miraros uno a otro, enfrente, y yo digo, con las dos manos tocáis orejas tobillo, cadera, tobillo, oreja, cadera, rodilla, tobillo, cadera, oreja, rodilla, tobillo, rojo ¡Venga, rápido, rápido! ¡Rápido! 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 ¡Venga! Con los pies en el suelo, tal y como estáis, venga, rápido os ponéis para hacer fondos en el suelo, hacia adelante los pies tocando las... ¡Ahí, perfecto! ¡Muy bien! En línea a todos Y... Bueno, todos con los pies en la línea negra, si queréis, pero no acercaros más ¡Venga, preparados! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¡Blanco! ¡Venga, rápido, volvemos! ¡Venga, rápido, volvemos! ¡Venga! Ahora todos mirando, jumping ya, venga Ahí, venga, ese ritmo, saltando más Venga, saltando más ¡Merde! Venga, volvemos ¿Quién ha ganado hasta ahora todas las veces? Venga, vamos Venga, volvemos Ahora vamos a mezclar dos cosas Vamos a estar haciendo sentadillas Y al mismo tiempo tocándonos partes del cuerpo ¿Vale? Venga, mirando uno frente a otro Estáis haciendo sentadillas Y digo Oreja, rodilla, tobillo, cadera Oreja, rodilla, tobillo, rojo Venga, rápido, poneros Rápido, rápido Venga, rápido Venga, hacemos sentadillas ¡Branco! 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 ¿Te has hecho daño? ¿Te has cortado? ¿Con qué? A ver si es con la chapa, André ¡Venga, vamos! ¡Branco! 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 Hay algunos que son trantos, ¿eh? ¿Hombre?